Vamos a ir con Mati Lanzi, que está en La Plata, otra vez los motochorros, otra vez, es tremenda las imágenes. Horrible. Bueno, últimamente, es tanta la violencia, digo, no, no, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Lo arrastraron, golpearon a, es una mujer lo que estamos viendo, quien sufrió un robo, la arrastraron, la golpearon. ¡Ay Dios, qué saña! Un desastre, un desastre, digo, en todos lados y en todos los barrios pasa algo, porque ya, lamentablemente, esto no es una cuestión ni de barrio, ni de horario, ni de nada. Digo, hoy veía también una nena de 13 años que golpearon para robarle el celular, digo. Sí, no, es un lugar, es lo que vos decís, habla de una sociedad rota. Todo, es tal cual, es como, tan roto tenés que estar para hacer esto o para saltar a una nena. Porque, de verdad, yo creo que cuando pasan estas cosas no tenés conciencia, no te importa nada, nada te importa. Porque a vos te parece que el que le estaba recagando trompadas contra el piso, esa mujer necesitaba que el otro lo asiste en la cagada trompada. La verdad es que pocas imágenes me indignan de esta manera, pero no se puede creer lo que le hacen a esa mujer tirada en el piso. Es una locura. ¿Qué tenía el miedo que haga que la mujer ahí que le afajan de esa manera? Es terrible. Sí, y te juro que uno ve estas cosas y vos decís, ¿habrá algún tipo de solución? Digo, porque es lo que decimos siempre, lo que decía Tati, lo que decimos siempre, están rotos. Tienen roto el cerebro, no tienen ningún tipo de valor, no tienen... Obviamente que esto viene arrastrado de un montón de cosas, pero no todo el mundo. No importa, aparte... Digo, porque... Mira, uno termina agradeciendo... ¿Te acordás que la semana pasada hicimos, cubrimos un robo, que entraron a una casa y que le decían, quedate tranquila, yo tengo hijos? Uno termina agradeciendo que te roben profesionales, es increíble. Nosotros, antes vos los veías y salían a chorear, si te tenían que pegar, te pegaban. Ahora te salen a pegar, si pueden roban, es algo de locos. Porque parece que disfrutaron más eso, que fuera más eso lo que necesitan. Sí, es una locura, lo que han hecho con esta mujer es una tremenda locura. Vamos a ir con Mati Lanzi, que nos cuente un poco, Mati, cuál es la situación, vos estás con ella. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Maju? Estamos en el barrio San Carlos de La Plata, y como vos contás, son dos cobardes, dos delincuentes arriba de una moto, que muy cobardemente le pegan, la tiran al suelo, le siguen pegando. Y ellos, obviamente, estaban intentando lograr quitarle todas las pertenencias, y fue salvada por esta alarma vecinal que estás viendo. Porque estaba ella, María Luján, volviendo del trabajo, once de la noche de un viernes feriado, y ella que está cuidando a una señora, está trabajando en el centro de La Plata, volvía después de esa jornada laboral, y se encuentra, tras acariciar a un perro, que había dos individuos, dos delincuentes, dos cobardes, arriba de una moto, que la abordan, la tiran al suelo, le pegan, y es una situación tremenda, en la cual, obviamente, ha tenido que vivir María Luján. Estamos ahora con la hermana, con Alejandra, ella es la hermana menor, y obviamente nos cuenta que acá es todo muy, pero muy peligroso este barrio, que tienen armas vecinales por todos lados, porque es la única manera que pueden, aunque sea, tener un poquito de seguridad, porque si no, de otra manera, sería imposible. Alejandra, gracias por recibirnos, y contanos un poco, ¿cómo está ahora tu hermana? Hoy radicó la denuncia. ¿Ella estaba volviendo de trabajar ese día? Sí, estaba volviendo de trabajar a las once y cuatro minutos de la noche, cuando estaba por cuarenta y cinco y ciento cincuenta, cuando se dio la media vuelta, ya tenía los motochorros ahí atrás, locura. Le quisieron sacar la mochila y el celular, le sacaron la billetera, que tenía dos mil pesos, y bueno, le pegaron en la cara, le hicieron un tajo en la pierna, bueno, pero por suerte, ahora está bien ella, se está curando la pierna porque tiene un tajo, y bueno, la trajeron en patrullero a la puerta de mi casa. ¡Qué delirio! Ahora, Alejandra, no sé, Mati, si Ale tiene retorno. Bueno, sí, Ale, gracias por hablar con nosotros. Digo, tu hermana, por suerte tu hermana está bien dentro de todo, porque la verdad que las imágenes que uno ve son tremendas, vos decís, ¿con qué necesidad? Mira, tu hermana, digo, había sufrido algún tipo de acto así violento, decía que es un barrio inseguro, ¿no? Pero, digo, cuando fue a la comisaría, pudieron tomarle bien la... Perdón, estoy boleada porque estoy enojada con otro tema. Son muy impactantes las imágenes, entonces llaman, la verdad que llaman la atención. Sí, perdón. Me lo tomo yo y te quiero preguntar. Primero, ¿cómo está tu hermana y qué vivió en ese...? ¿Qué sintió, no? Me imagino el terror de que dos personas te estén moliendo a palos de esa manera. Yo tendría miedo que me maten. ¿Qué te cuenta ella? No, ella vino llorando, temblando acá en casa, y cuando yo le abrí la puerta, lo único que me dijo es que le robaron la billetera con dos mil pesos y que le quisieron sacar la mochila y el celular, pero bueno, no pude... ¿El celular que todavía lo estaba pagando, o no? Que lo está pagando, sí. Todavía lo está pagando. Ok, pero ahora, por dos mil pesos, y un celular que todavía está pagando, la podían matar. ¡Qué locura! Sí, decí que no tenían nada. Por lo que decía mi hermana, ellos no tenían nada encima. No tenían armas. Sino que como el... Claro, claro. Igual, menos mal que no tenían nada, pero dos tipos con esa fuerza también la pueden matar, ¿eh? Le dan la cabeza contra el piso y la matan. Que de hecho fue un milagro que no haya sucedido. Cuando ella llega, estaba lastimada, estaba golpeada. Contanos un poco cómo fueron los golpes que recibió y si se tuvo que hacer asistir. Los patrulleros le dijeron que si ella quería llamar a la ambulancia y ella no quiso llamar a la ambulancia, quiso que la traigan a mi casa, la trajeron. Le pegaron trompadas en la cara cuando ella se cubría con la otra mano mientras el otro le quería sacar la mochila y el celular, pero no pudieron. Cuando la tiraron al piso, el que bajó, el que bajó primero la tiró al piso y ahí es cuando le hicieron el tajo en la pierna. ¿Y ella quería realmente que no le saquen la mochila o fue como un reflejo? Porque uno a veces no es que piensa lo que quiere hacer, sino que el cuerpo te actúa solo, ¿viste? ¿Ella qué te dijo? ¿Que no les pensaba dar la mochila? Como que se agarraba, ¿viste? Que del miedo mismo te agarrás a veces. Claro, sí, ella lo único que me dijo es que la mochila no la soltó, no la quería soltar en ningún momento, empezó a gritar, empezó a pedir auxilio. ¿Y con los gritos es que suena la alarma vecinal porque los vecinos se dan cuenta? Sí, sí, empezó a sonar la alarma y ahí es cuando subieron a la moto y se fueron. ¿No les agarraron a los tipos, Alejandra? No, porque cuando llegó el patrullero ya había llegado medio tarde, pero bueno, mi hermana no se podía parar, por eso los patrulleros la pusieron adentro del auto y la trajeron a mi casa, sí. Ahora, Ale, vos decís que funcionó por suerte la alarma vecinal. ¿Hace mucho tiempo que están con la alarma? ¿Que tienen la alarma vecinal en el barrio? Sí, yo creo que sí, está hace un par de tiempo ya. Porque evidentemente no es una zona segura, digo, porque con los chorros que andan en moto hemos visto que han arrastrado mujeres, ¿se acuerdan de la mujer que la arrastraron porque el pelo se le había enganchado en la rueda? Sí, totalmente, que se quedó enganchada. Igual siempre depende todo de uno y de los vecinos. Igual tal vez podemos volver a ver las imágenes que son muy impactantes. Me llama la atención, se ve poca luz ahí, Alejandra, ahora nos podrás decir si la zona está iluminada, qué hora era. Y de nuevo, siempre dependemos de la alarma vecinal, de la red de vecinos, de cuidarnos entre nosotros. Y encima estás diciendo que el patrullero tardó en llegar cuando lo llamaron. Sí, sí, igual en esa esquina nunca hay luz. Siempre venía ella y se ve que, bueno, siempre veían que ella llegaba a las 11 cuando solía trabajar. Estamos viendo las imágenes nuevamente, Alejandra, y se ve como cuando se acerca la moto, ella se aleja, ella vio, ya se dio cuenta que la iban a robar. Ese momento es desesperante. Cuando vos sabés que se perdiste, sabés que ya está. Sí, 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 estás puestos, ya está, ya está. Se está acariciendo un perro. Sí, se está acariciendo un perro, sí, sí. Y además que está sola, y además que obviamente se aprovechan porque es una mujer que iba sola, digo, el nivel de cobardía de pegar así, aunque sea un hombre, digamos, dos contra uno, es una locura, porque además uno tiene que pensar hasta cómo tenés que reaccionar por si te asaltan. O sea, no son los hijos de la mierda esto de los culpables, sino que encima vos terminás diciendo, ay, pero si yo le hubiera dado la mochila. Viste que terminás como lamentándote de tu propio acto reflejo de tu propia defensa. Digo, Ale, tu hermana tiene hijos, ¿cómo está constituida su familia? ¿Vive con vos? ¿Está acompañada? Digo, ¿está con alguien? Sí, ella vive acá en mi casa, tiene tres hijos, dos nenes y una nena. No, digo, porque ante semejante golpe y todo, necesitar a alguien que la ayude, que la asista, que la contenga, es un susto bastante grande. ¿Qué trabajale tu hermana? ¿A tú? Sí. Cuidando, abuelos. Encima, ¿no? Debería aportar más una cosita, porque te cuento lo que está pasando en varios municipios de la zona sur. Lo que han hecho es prohibir que la moto pueda circular con un acompañante, prohibir que las motos puedan ir arriba de las motos dos personas. Esa es una medida que han tomado por la cuarentena, obviamente, por una medida sanitaria, pero que también tiene que ver con la inseguridad que se está viviendo en muchísimos lugares, ¿no? Sobre todo lo que estamos viendo del conurbano, ¿no? Donde estamos yendo día tras día y la situación que se está volviendo muy peligrosa, sobre todo con las motos y las dos personas. Hay muchísimos proyectos, siempre dando vueltas que tienen que ver con las motos y con los motochorros, y no terminan de hacer nada. Ahora, la camarita esa que toma las imágenes, ¿es del municipio o es la cámara de un comercio, Mati? Mirá, vos sabés que le pregunté, y ellos recién se enteran por un portal de noticias que estaba esa cámara. Cuando sucedieron los hechos, nadie sabía, ningún vecino, y ¿ustedes creen que es un vecino el que aporta esa cámara? Sí, sí, debe ser de ahí, porque nosotros no sabíamos nada, si no nos enterábamos por la buena info, no sabíamos nada. ¿La policía no les dijo, quédese tranquilo, que hay una cámara que filmó todo? No, no, no. ¿No lo sabía ni la policía? No le dijo nada a mi hermana. Bueno, la policía lo que tiene que hacer ante esas situaciones es recorrer la zona para ver si no hay cámaras del municipio. Primero si están los chorros. Por supuesto, buscar a los ladrones, pero además, en general, lo que debe hacer la policía es recorrer la zona buscando si los particulares tienen una cámara que haya visto, acá ves el hecho, pero tal vez hay otra que los muestra por dónde se escaparon y que aporten algún dato a la causa. Sí, es que es todo un nivel de despotección. Por la calle que se escaparon es todo oscuro. Siempre rompen las luces, igual que justo en la esquina de la feria. Claro, y es lo que pasa siempre en todos los barrios, digamos. Los tipos, las mierdas estas están ahí porque saben que no hay luz, porque saben que es una zona que nadie va, deben tener recontravigilados los lugares. Digamos, así como pasa tu hermana por ahí a las 11 de la noche y le hacen semejante cosa, estos tipos que van de a dos ya saben dónde van a ir a robar. Es lo mismo que en su momento. Y son las 6 y media de la tarde. Tal cual, es muy oscuro, pero me parece que esta cosa, digo, en los famosos robos de Palermo, que en un momento que fueron terribles y qué sé yo, ya sabían que no los pueden agarrar, ya saben por dónde ir, ya saben cómo ir. Digo, las motos andan sin patente en provincia, pasa también todo. Estamos a la buena de Dios, lamentablemente, en una situación donde no hay, y encima no hay nadie en la calle. Porque ¿cuánta gente puede haber en plena cuarentena a las 11 de la noche donde esta mujer viene de trabajar? Es una locura. Ale, sé que por ahora no tienen ningún tipo de información de estos tipos ustedes. No, nada. A mí mi hermana cuando fue a hacer la denuncia, lo único que le dijeron que le iban a avisar cualquier cosa. Sí, todo parece que cualquier cosa. Tranca, tranquila. Y esperá que te avisamos si recuperamos los 2.000 pesos o el celular. Tu hermana tiene 3 hijos, me imagino que en el barrio hay más chicos, pero también decías, hay poca luz, hay poco cuidado. ¿Cómo se manejan con los chicos? Más allá de la situación de cuarentena y que no pueden salir hoy, en general los chicos salen por la cuadra, ¿es una situación de barrio? ¿O los cuidan, los tienen que llevar ustedes al colegio? ¿Cómo es? Mi hermana, como trabaja, los llevo yo a los niños al colegio. ¿No pueden andar solos? No, no van solos. Qué fácil. Ale, muchas gracias por estar con nosotros. Mándale un beso muy grande a tu hermana. Ojalá tengan una respuesta pronto, que tu hermana se ponga bien además, ¿no? Gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Gracias, Mati. Y en un ratito volvemos con vos, compa. Gracias, dale, un beso enorme. Perfecto, Maju.